Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, perdón si no he tenido tiempo para subir videos, más que no tuve tiempo es que estuve un poquito enfermo y la verdad estoy muy a mal de salud, he tenido malestares, pero bueno, ya estoy un poquito mejor, así que hoy les voy a subir un video con este mazo que bueno, ustedes van a ver en las partidas, espero que les guste, es un mazo muy 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 consistente, muy fácil de utilizar, realmente tenemos dos win conditions, que son dos cartas para llegar a la torre, que si o si van a ver en las partidas, a meter gol, o sea, obviamente no garantiza el resultado de la partida, pero si garantiza que puede meter gol fácilmente, en este caso tenemos Koala, ustedes ya saben que es una de mis cartas no favoritas, pero una de las cartas que más fácil se utilizan en el juego, y tenemos el Castor, que es una para mi, creo que considero que es de las mejores épicas, porque pues se pueden hacer goles de distintas formas, así que espero que les guste este mazo, que es muy fácil, claro de jugar la idea, no es algo tan complicado, no es tan pesado el mazo, ni tan rápido, para que se acostumbren a los ciclo de este mazo, así que espero que les guste, y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!